Los que de acuerdo a la ley deben de ser investigados, porque además hay que pedir autorización para poder dar seguimiento a un presunto delincuente. No es así nada más que cualquier corporación, cualquier persona, cualquier gobierno va a investigar si no existe una autorización de una autoridad competente. Eso es lo que puedo comentarte. Presidente, en este mismo tema y entendiendo todo este contexto que existe de que este malware Pegasus, que además es considerado uno de los más sofisticados en el sentido de que puede atacar incluso comunicaciones encriptadas, preguntarle su opinión acerca de que este laboratorio de Toronto, el laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto, conocido como Citizen Lab, no determina en realidad quién hizo el espionaje en 2019 y 2021. Toda esta campaña que ha surgido en algunos medios de comunicación y también en los grupos opositores a su gobierno de señalar a la Secretaría de la Defensa Nacional con base en un análisis técnico forense de Citizen Lab, pues en realidad cuando uno va que van a venir más libros, que van a venir más campañas de desprestigio, sobre todo por esta carrera hacia la presidencia a la República. Pues usted considera que esto forma parte de lo mismo, son las mismas campañas para tratar de decir que este gobierno es igual a los del pasado y con ello, pues si bien ya prácticamente aceptan que Morena va a ganar la presidencia y que ellos no tienen posibilidad, pero sí incidir sobre todo hacia el Congreso para que no haya esta posibilidad de que la transformación de México siga avanzando. ¿Cuál es su opinión, presidente? Pues que va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados. Tiene un efecto de boomerang. Bueno, tiran así y se les regresa, no les ayuda. Yo lo veo en la actitud de la gente. Por ejemplo, a quién se le ocurre dar a conocer como una gran nota el que estoy enfermo. Cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor, porque el pueblo de México no es de malas entrañas, hasta cuando se trata de un presunto delincuente que muere de su madre y que piden permiso para que vaya al velorio y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos humanitarios. Este es un pueblo excepcional. Entonces, ¿qué me pasa? Primero, los más racionales se me quedan viendo, eso es lo único que he notado últimamente. Y la salud, pero pues estoy bien, porque si queda eso. Y los místicos pidiendo que no me pase nada. Y los políticos simpatizantes de nuestro movimiento, defensores, argumentando. Bueno, si así, como está lleno de achaques, nichocheando y enfermo, está trabajando, ¿por qué se meten en eso? ¿Por qué no respetan? Pero ellos no conocen al pueblo y muchos desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no les interesa recoger los sentimientos de la gente. Imagínense un político que no se ocupa de conocer la idiosincrasia de un pueblo, pues no son políticos, expertos, no son especialistas, no son nada. Entonces, eso no afecta. Lo mismo pues va a seguir sucediendo, van a seguir las calumnias, eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. Aquí hemos hablado muchísimo de eso, de que la calumnia cuando no mancha tizna, dicen, pero también eran otros tiempos. Yo mido entre otros mecanismos. Además, mi medición tiene que ver con mi comunicación directa y con la gente, escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero también veo encuestas, les voy a contar. Antes de las guacamayas y de un libro que sacaron, hace como tres semanas estábamos en 70 por ciento de aceptación, los dirigentes. Y luego antes, la semana pasada, el jueves de ayer hacia atrás, ocho días, bajé ahí, porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde, se pregunta, y bajé a 66. No, pero en la pasada, antes de 70 y bajé a 66. Y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? ¿Otros dos? O sea, pues ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó dos? A ver, ¿por qué no la pones la de ayer? No sirvió la chachalaca y… ¿cómo se llama esta vez tan bella? Ni la guacamaya, ni los zopilotes, ni los halcones, ni la PEA, nada. Eso sí, ni el espionaje. El señor Modi ayer, 77, primer lugar, pero seguimos igual, 68. Esa encuesta telefónica, yo creo que estamos… También en el caso de la India es telefónica, pero debemos estar un poquito arriba. de Australia 56, él trae un dispositivo 59, yo trae 42, y el tercero trae 27. Y hasta aquí se está aprobado. ¿Seis? ¿Eh? Seis de 22. Muchas gracias a la gente. Y voy a seguir insistiendo. Esto tiene que ver con el cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más avispados del mundo. No hay analfabetismo político, es mínimo. Y aunque no les gusten, se enojen, pero los queremos mucho a nuestros adversarios. Pero ¿saben dónde hay más analfabetismo político? Arriba. No se enojen. Entonces, por lo que vaya a venir, es una cuestión elemental. Imagínense, me han investigado, me han espiado desde los años 70 del siglo pasado, hace 45, 50 años. Además, yo tengo una especie de religión. No, para mí el amor y el poder tienen que ser puros, el poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás. No me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheque. No cinco, diez años, no treinta, cuarenta. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo cartera. Quien administra mis ingresos es Beatriz de antes, Rocío y me daban para mis gastos, para lo elemental. Una vez, dos, tres veces me han pensado cosas, les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto y pues Chema igual, que yo… y le dije, vamos a tomarnos un café ahí en el aeropuerto. Y un pan, comernos un pan y nos fuimos y nos damos cuenta de que había que pagar. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, yo traía en la cartera donde traigo mi identificación para poder pasar cuando vamos a viajar. Ahí, ahí doblado, ahí doblado, un billetito. Y él empezó también, ahí pagamos. Otra vez voy al aeropuerto, me dejan ahí, iba yo a Tuxela y me pongo a leer y voy a ver el vuelo. No, ya se cerró, ya se fue y el que me había llevado pues ya no estaba. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Aquí, en el aeropuerto. Y creo que traía yo, sí, también como 50 pesos, pero el viaje del taxi… Ah, no tenía yo las llaves tampoco para el departamento, se la había dejado al que me había llevado al aeropuerto. Y no tenía yo, y voy con los taxis y ya le dije cuánto me cobran, a qué lugar, me acuerdo bien, a la jornada, porque ahí está una mujer que quiero mucho, Chabelita. Que es la que atiende ahí, secretaria, asesora, todo, como Laura, de toda la vida. Y ya llegué y le dije al taxista, y empezamos a… Ay, licenciado, es usted. Ya había… Esto que les estoy platicando es después de haber sido jefe de gobierno. Bueno, ¿y qué pasó? Pues fíjese que me dejó el avión y me va a esperar porque voy a conseguir el dinero para pagarle. Ya subí, ya me prestaron el dinero y de ahí hablé para que me trajeran la llave y ya me fui yo al departamento. Y así, en otra ocasión, llego al aeropuerto y no había nadie y no traigo dinero. Y entonces me saludan muy cariñosamente una familia. Entonces, les digo, ¿a dónde van? No, pues vamos, no pueden llevarme. Sí, cómo no, le pasamos a dejar. Y ya me hubiera subido y en eso llegó el que me iba a buscar. Tengo muchísimas, muchísimas anécdotas esas. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material. Pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Y respeto a todos, nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser. Entonces, cuando van a encontrar algo ilícito, no soy corrupto, les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero en estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar escribiendo, nivelos. Pero también son muy libres y también llevo mucho tiempo en esto. Hay quienes empiezan en política, este es un consejo para los jóvenes. Eso me pasó a mí y no está mal transmitirlo. Cuando yo era joven, saliendo de la escuela, me fui a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, a las comunidades indígenas chontales en Nacajuca. Y había muchísimas injusticias y también un racismo. Una cosa eran las comunidades y otra cosa la pequeña metrópoli mestiza, la cabecera municipal, y trataban muy mal a los indígenas, de manera despectiva. Todo esto fue cambiando, afortunadamente. Por eso hay que seguir hablando de los temas, no guardar nada. Y en la cabecera estaban las cantinas y ahí iban por el aguardiente, eran cuatro dedos, le servían y a los 100 metros, 200 metros, quedaban tirados en la calle. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, eso fue desapareciendo. El Consejo de los Jóvenes ahora va. Entonces, había un casicazgo. No podían pescar los indígenas en las aguas de ellos, porque eran los dueños originarios de esas tierras y de esas aguas. Y se los llevaban presos hasta que cambiaron las cosas. Y nosotros, en defensa de ellos, planteamos de que los que tenían que estar en la cárcel eran los caciques. Me acuerdo que decían los indígenas, no, licenciado, ¿cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel? Tiene que haber justicia. Y fue a la cárcel, un cacique, por maltrato, porque los llevaban, como estaban pescando, en calzoncillos, a humillarlos, les decían los lisos. Todo eso. Ah, pero ese cacique tenía relación con los dueños de los periódicos, y sobre todo con un dueño de un periódico muy influyente en ese entonces. Estoy hablando allá de 1976, 77, 78. y vi en una campaña fuertísima en contra mía. Entonces, de las primeras campañas en contra, en donde me decían de todo. Ya después, cuando hacíamos un movimiento, cuando estábamos en la oposición en Tabasco, amanecía tapizada Villahermosa de Pasquines en contra. Pero esto que les cuento todavía era antes, fue antes. Y veo el periódico, ocho columnas, López Obrador comunista, López Obrador corrupto, López Obrador déspota, López Obrador… Lo que sea, y el reportaje. Entonces, como tenía yo 26 años, y era la primera vez, no pues quería que se me cayera encima el techo, porque yo estoy hasta en la maca viendo el periódico, me lo habían llevado. Y como a las dos horas me van a buscar, que quería el gobernador hablar conmigo, en ese entonces el ingeniero Leandro Romero. y le agradecí mucho siempre. Ah, porque voy a la Quinta Grijalva y me meto en la bolsa del periódico y dije, pues aquí se acabó, porque si me va a cuestionar o me va a pedir cuentas por la nota, pues ahí está su periódico y ahí nos vemos, ahí está también su cargo. Si usted desconfía de mí, ahí nos vemos. Muy contrario a eso, me dice, te mandé a hablar por lo del periódico, ¿sabes? Esto te va a seguir pasando, esto es parte de la vida pública, política, cuando uno quiere hacer cosas. Pero eso me pasa a mí, que soy gobernador, claro, no tanto. No le hagas caso, yo tengo confianza en ti. Y ya. Los que están empezando, así era antes, ahora es distinto, les daban un llegue fuerte y había que ponerle suero, les daba hasta calentura, o el que no está acostumbrado. Pero imagínense con el paso del tiempo, ¿qué es lo más importante? Tener la conciencia tranquila y no pasa absolutamente nada. Es para repetir y repetir el poema de Darío, la calumnia o repetir y repetir lo que decía el liberal que aquí intervino cuando se aprobó la Constitución del 57, aquí estaba el Congreso. Ponciano Arriaga que decía entre más me golpean, más digno me siento. entonces, hay que seguir adelante, no detenerse y enfrentar los ataques y por eso es muy importante tener autoridad moral y esa tiene que ver con la honestidad. Un corrupto no aguanta ni la primera lanzada, lo hacen triza. La honestidad es un escudo, es algo que protege. porque hay algunos que se les hace fácil y dicen no, no va a pasar nada, además voy a aprovechar que tengo ahora el cargo y voy a robar. Pues sí, lo puede hacer y hasta correr con suerte de que no lo descubran o no lo metan a la cárcel y no tenga que afectar hasta a su familia. Sí, pero ese modelo no tiene que ver con la política. Eso es oportunismo, politiquería, eso es ver la política como un negocio lucrativo y la política es un oficio noble, es lo que le permite al ser humano servir a otros. un dirigente político que quiere transformar, que quiere hacer historia, tiene que ser honesto. presidente, en un... 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 Gracias.